Yo soy azul Yo soy azul Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Yo soy blue red Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Hoy es un día muy especial Hoy tengo una cita Con el amor que me hace respirar Se prepara la fiesta Con los amigos La banda empieza a tocar Porque aquí estamos siempre Hoy siempre alentaremos Alentaremos hacia el final Yo soy azul Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Yo soy blue red Yo soy blue red Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Por este amor Por este amor yo lo deje todo Por esta pasión vibra mi corazón Vamos millonarios Nueve a tu hinchada Que enloqueces y sales campeón Porque aquí en la barra está mi familia Porque mi alegría va tras el balón Porque no me importa ya el resultado Hoy celebramos esta es tu afición Yo soy azul Yo soy azul Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Yo soy blue red Sería hasta que me muera Que llueva en la capital Nada me va a importar Seguirá y no es a lo que sea Nueves detencias Oe, 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 oa entero, oe, 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 oa Yo soy azul, azul Sería hasta que me muera Que llueva en la capital, nada me va a importar Seguirá mi gozado desea Yo soy tu rey, tu rey, se me hace que me muera Que llueva en la capital, nada me va a importar Seguirá mi gozado desea Yo soy el azul